de Mateo capítulo 13 perdonen Mateo 13 del 1 al 9 aleluya libro de Mateo capítulo 13 del 1 al 9 y leemos las sagradas escrituras en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y la iglesia dice amén aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar y se le y se le juntó mucha gente y entrando en él la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábola diciendo aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra pero salió salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron pero parte cayó en buena tierra y dio fruto cual al ciento cual al 60 cual al 30 por uno el que tienes oído oiga lo que el que tiene oído o para oír oiga amén santo de Dios vamos a orar padre celestial gracias por tu palabra gracias por tu presencia gracias porque tú eres bueno gracias a Dios del cielo porque tú Dios vas a hablar toma mis labios nos pasa un carbón encendido mira la palabra que va a ser ministrada en esta tarde preciosa te pido Dios del cielo que tú transformes que tú cambies que tú libertes en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén amén y amén puede tomar asiento pero no siente la alabanza libro de Mateo capítulo 13 versículo del 1 al 9 aquí Jesús de Nazaret sale de su casa o sale de una casa y va a un lugar en una junto al mal en una embarcación por las últimas dos semanas hemos hablado sobre el espíritu santo hemos hablado sobre los frutos del espíritu santo hemos hablado sobre los ministerios del espíritu santo y el espíritu de Dios me llevó a esta porción cuando oraba por el mensaje de hoy y vamos a seguir hablando sobre el espíritu santo sobre los terrenos la semana pasada estuvimos hablando sobre cómo producir los frutos del espíritu si nosotros producimos los frutos del espíritu los cuales son amor paz benignidad paciencia templanza mansedumbre amor estas estos frutos van a ser en nosotros un mejor cristiano y vamos a hacer cartas abiertas vamos a hacer amén vamos a hacerle testimonios a otro pero para que esos frutos se den o para que esos frutos produzcan o para que la tierra produzca tiene que caer en buena tierra aquí es donde yo quiero llegar y quiero hablar y quiero explicarle lo que es la parábola del sembrador una parábola es un método llamativo de enseñanza amén es una forma de tú llevar un mensaje indirectamente eso es una parábola la discusión entre Jesús escuche bien y yo quiero que usted vaya conmigo a las sagradas escrituras al libro de Mateo capítulo 13 porque hoy quiero hablar quiero estudiar quiero disertar sobre esta porción bíblica Mateo capítulo 13 habla sobre algunas parábolas pero específicamente del 1 al 9 habla sobre la parábola del sembrador la discusión entre Jesús y los discípulos revela lo que es el método de la parábola las parábolas no es solamente algo nuevo o una manera de Jesús enseñar en el antiguo testamento también existen parábolas también hubieron gente que hablaron de forma de forma de con parábolas amén pero mira lo que me llama la atención Mateo capítulo 13 versículo 10 dice entonces acercándose los discípulos le dijeron porque les habla en parábolas porque les hablas en parábola la parábola el fin de la parábola no es esconder sino revelar ese es el fin de la parábola no esconder sino revelar y cuando Cristo habla en parábola lo que está revelando los misterios lo que les está es dándole una enseñanza a veces es más fácil poderle explicar a una persona con un cuento con una parábola que ir directamente una parábola es algo indirecto pero a veces más fácil recibir lo indirecto que lo directo alaba la gloria de Jehová y en este caso Jesús sale de la casa va junto al mar se siente en una barca en había una multitud grande y Jesús empieza a hablar en parábolas y los discípulos le dicen a Jesús porque tú hablas en parábola escuche bien lo que dice Mateo capítulo 11 versículo 25 mira lo que dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo padre señor de los cielos y la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendiste y las revelaste a los niños la parábola es un método de enseñanza el cual revela los misterios del cielo escuche bien eso revela un misterio eso es una parábola amén y un ejemplo de una parábola en el antiguo testamento y yo quiero que usted vaya conmigo ahora al libro de segunda de Samuel libro de segunda de Samuel gloria al que vive y reina para siempre libro de segunda de Samuel capítulo 12 para que usted entienda lo que es una parábola o para que usted vea una parábola del antiguo testamento escuche bien libro de Samuel capítulo 12 versículo del 1 al 7 dice Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo habían dos hombres en una ciudad el uno rico y el otro pobre el rico tenía numerosas ovejas y vaca pero el pobre no tenía más que una sola corderita el que había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso durmiendo en su seno y la tenía como una hija y vino uno del camino al hombre rico y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán vive Jehová que el que hizo tal cosa tal tal el que tal hizo es digno de muerte y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque él hizo tal cosa y no tuvo misericordia entonces dijo Natán a David tú eres aquel hombre así ha dicho Jehová Dios de Israel yo te uní por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl para que David entendiera el pecado o la situación en la que se encontraba cuando Dios le revela a Natán la condición de David Natán va donde David y le dice oye le hace esta historia y al final de la historia le dice eres tú el que hiciste esto o sea una parábola es un método de enseñanza para revelar un misterio y ese es cuando se revela ese misterio la gente cae en cuenta para poder entender una parábola primero tienes que tener la mente abierta si tú no tienes la mente abierta y no estoy hablando de una mente abierta del 2020 porque hoy día la mente abierta del 2020 es todo es bueno nada es malo y yo no hablo de ese tipo de mente abierta cuando hablo de la mente abierta es una mente que esté dispuesta a recibir lo que Dios va a hablar como ustedes están sentados ustedes tienen su mente abierta para recibir esta palabra que se está hablando para consumirla para recibirla y que esa palabra cuando entre en su mente entre en su corazón haga el efecto y produzca ese cambio en el antiguo testamento en el antiguo testamento Natán llega donde David y David había hecho algo lo cual era pecado lo cual había matado lo cual había había violado el código si se puede decir así de un rey pero Dios había revelado el pecado un paréntesis aquí Dios revela el pecado yo quiero que usted entienda eso Dios revela el pecado Dios habla a sus siervos y muestra el pecado Dios da oportunidad Dios es un Dios de amor pero cuando Dios está trabajando con alguien y Dios como dicen por ahí tiene el ojo puesto en uno amén o Dios quiere hacer cosas grandes Dios te da oportunidad te da oportunidad pero llega un momento dado que te dice y te regaña te disciplina alaba ese es el Dios Dios es un Dios de amor pero es un Dios también que disciplina y Dios amaba David David era conforme al corazón de Dios pero había hecho algo que no se supone quisiera él en vez de estar en la guerra decidió quedarse en el palacio del rey en su palacio y como no estaba en la guerra él estaba en el balcón de la azotea de su palacio y cuando vio a la distancia vio una mujer que se estaba bañando y que fue lo que sucedió y que fue lo que sucedió la codicio no la codicio la deseó y no solo la codicio la deseó también la obtuvo entonces Natán viene y le habla y le dice le hace una parábola es para que a veces Dios nos tiene que hablar en parábolas para que nosotros podamos entender indirectamente lo que Dios quiere trabajar en nosotros escuche bien esto la parábola o las parábolas no pueden convertirse en doctrinas una parábola sustenta una doctrina pero no es una doctrina y hay que tener muy en cuenta o hay que tener cuidado a quien nosotros escuchamos porque hay gente que ha tomado parábolas para convertirlas en doctrina alaba y eso es algo que no se puede hacer es algo que no podemos compartir la parábola sustenta una doctrina pero no es una doctrina no es una enseñanza la parábola del sembrador tiene dos significados el primer significado es que el sembrador cuando Jesús la hace está hablando de él mismo está diciendo el sembrador salió a sembrar y salió a sembrar y tiró la semilla puso la semilla en el terreno y habían cuatro tipos o cinco tipos de terreno distintos él está hablando de sí explicándole a los discípulos que la gente que estaba junto a él la gente que estaba junto al mar que era una multitud las palabras que Jesús estaba hablando en su ministerio estaban cayendo en cuatro terrenos o cinco terrenos y por eso dice la biblia escuche bien lo que dice la biblia ahí vamos a mateo capítulo 13 versículo 2 y se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa y les habló muchas cosas en parábolas diciendo es aquí el sembrador salió a sembrar y mientras sembraba parte de la semilla cayó junto al camino parte de la semilla cayó en pedregales parte de la semilla cayó en espinos y parte de la semilla cayó en terreno bueno o sea que lo que Cristo estaba hablando en la barca a la gente o a la multitud que estaba allí había dentro de esa multitud la semilla que era la palabra que él estaba hablando estaba cayendo en esos diferentes tipos de terrenos sabes en esa ocasión en esa parábola Jesús es el sembrador la palabra que él estaba hablando era la semilla y los terrenos era la gente eso es el primer significado el sembrador Jesús la palabra la semilla era la palabra y los terrenos era la gente que estaba recibiendo esa palabra como eso se traduce en nuestro tiempo bueno usted y yo somos ahora los sembradores ahora nosotros salimos a sembrar que salimos a sembrar salimos a sembrar la semilla de la palabra que Jesús la salvación y cuando nosotros estamos sembrando obviamente la semilla va a caer en diferentes tipos de terrenos y eso es algo que yo quiero hablarles hoy y yo te quiero preguntar en cuál terreno usted se encuentra en cuál de los cuatro o cinco terrenos usted está ubicado la semilla ha sido depositada recuerden la semilla de la salvación la semilla la palabra de Dios pero nosotros una vez aceptamos a Cristo también se nos pone otra semilla que es la semilla del Espíritu Santo y ese terreno en esa semilla tiene que producir fruto que es lo que hemos estado hablando por dos semanas o sea estamos a esto es como que un poco complicado pero es cierto usted recibió a Cristo esa semilla germinó esa semilla cayó en un terreno fértil porque usted aceptó a Cristo ahora que usted acepta a Cristo usted se convierte en usted es un terreno y no sólo recibió la palabra de nuestro Señor Jesucristo sino también ahora el Espíritu Santo está sembrando una semilla y ahí es donde hemos hablado sobre los frutos del Espíritu y yo quiero que usted entienda que el hacha está puesta en el tronco y si el tronco o el árbol no da fruto será cortado o sea el terreno tiene que producir cuando tú siembras una semilla lo primero que tiene que ver es que la semilla tiene que estar seca y muerta eso es lo primero para tú sembrar la semilla tiene que estar muerta mira que todo esto es al revés la semilla tiene que estar seca si usted coge una semilla verde o fresca cuando usted la siembra no se da tiene que estar seca por eso Jesús hablando en Juan capítulo 12 llegó unos griegos llegaron unos griegos a ver a Jesús según la cultura judía los gentiles no pueden entrar a la casa de los judíos y Jesús estaba en casa de unos judíos llegaron los griegos Juan capítulo 12 llegaron los griegos tocaron a la puerta y mira lo que hace cuando tocan a la puerta Felipe abre la puerta Felipe sabe que los gentiles no pueden entrar y como no sabe dice llama Andrés Felipe llama Andrés y Andrés yo me imagino la conversación que ellos tuvieron Felipe le dice mira hay unos gentiles afuera hay unos griegos afuera quieren ver al maestro y yo me imagino que cuando Felipe llama Andrés Andrés dice pero que tú quieres que yo haga que voy a hacer pues vamos a ir a donde Jesús fueron a donde Jesús y Jesús no le permitió la entrada a la casa de esos griegos mira la respuesta que Jesús da Jesús dice primero el trigo la semilla del trigo tiene que caer tiene que morir y tiene que secarse para producir lo que estaba diciendo para traducírselo lo que estaba diciendo Jesús yo que soy la semilla tengo que morir primero para que ustedes tengan entrada alaba la gloria de Jehová por eso Dios no hace una sesión de personas cuando Cristo descendió a la tierra murió por ti murió por mí pero antes de que él hubiera muerto nosotros no teníamos lugar no teníamos oportunidad Cristo tuvo que morir esa era la semilla ahora nosotros hemos optado por tener esa semilla ha caído en un buen terreno y por eso usted está aquí porque usted es un buen terreno pero como está pasando en el mundo entero cuando tú le predicas a la vida yo no sé cuántos han hecho trabajo personal o han salido a predicar a las calles o tienen un familiar que no le sirven a Cristo usted les predica, les predica, les predica y muchos de ellos no aceptan hay otros que aceptan y a los tres meses se apartan no quieren saber del evangelio porque depende del terreno yo quiero que tú entiendas algo el terreno para tú sembrar tienes que trabajarlo si tú no trabajas el terreno no va a producir para tú sembrar tienes que agarrar el terreno para el tiempo para unos años atrás posiblemente en alguno de nuestros países todavía se practica ponen los huelles al frente le ponen el yugo y empiezan a trabajar la tierra a sacar lo que estorba empiezan a trabajar la tierra la tierra hay que trabajarla para que produzca porque en la tierra te vas a encontrar espinos te vas a encontrar piedras te vas a encontrar todo tipo de situaciones para que el producto o la semilla no produzca escuche bien esto en esa parábola Jesús es el sembrador la palabra es la semilla y el terreno eran los discípulos era la multitud y éramos nosotros una vez nosotros convertimos a Cristo entonces nos convertimos en sembrador para sembrar la semilla de Jesús en los diferentes tipos de terrenos escuche bien esto Salmo 126 Salmo 126 versículo 5 dice los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán irán andando y llorando el que lleva la preciosa semilla mas volverá a venir con regocijo extrayendo su gavilla si para Jesús no fue fácil tampoco para nosotros es fácil nos vamos a encontrar con gente que es difícil nos vamos a encontrar con gente que es dura nos vamos a encontrar con familiares con primos con tíos con abuelos con abuela con cuñado con yerna que son terrenos duros y nosotros tenemos que empezar a trabajar amén tenemos que empezar a trabajar para nosotros presentarles ese plan de salvación para ponerle esa semilla amén es difícil sembrar yo no sé si ustedes han sembrado yo he sembrado una que otra vez pero es difícil porque tú tienes que tener cuidado del terreno no solo es sembrar la semilla y ya está y eso produce no tienes que tener cuidado echarle agua regarla tienes que quitar los pastos o las hierbas alrededor que la ahogan es un tiempo es una dedicación es dedicación nosotros tenemos que dedicarnos en el evangelio para poder producir hay gente que se está perdiendo hay gente que necesita de Cristo y nosotros tenemos que trabajar tenemos que trabajar el terreno tenemos vamos a llorar vamos a tener momentos difíciles vamos a ver como nos desprecian vamos a ver como nos ignoran vamos a ver como no reciben esta palabra pero usted se está convirtiendo en un sembrador y el que siembra sabe que es difícil sembrar bajo el sol que es difícil sembrar bajo la noche que es difícil sembrar bajo los días de lluvia amén es difícil sembrar pero cuando tú lloras cuando tú siembras cuando tú ves no importa lo que veas dice las escrituras en el salmo 126 versículo 6 mas volverán a venir con regocijos trayendo las gavillas porque es un tiempo de sembrar pero también hay tiempo de cosechar hay tiempo de cosechar mira lo que dice romanos capítulo 10 versículo 14 como pues invocarán aquel en el cual no han creído y como creerán en aquel de quien no han oído y como oirán sin saber quien les predique y como predicarán si no fueran enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz de los que anuncian las buenas nuevas mas no todos obedecieron al evangelio pues dice Isaías quien ha creído al señor usted está aquí y está sentado aquí recibiendo esta palabra usted ha decidido producir usted ha decidido venir a los pies de cristo usted no vino a los pies de cristo de la noche a la mañana usted tuvo su tiempo hubo un proceso hubieron unas etapas hubieron momentos en donde a lo mejor ustedes dijeron yo quiero ir para la iglesia yo necesito y empezaron a llamar ha habido procesos en nuestra vida momentos en donde nosotros hemos decidido yo necesito trabajar conmigo mismo y empezar a caminar por eso usted está aquí de la noche a la mañana usted no llegó aquí usted ha tomado su tiempo un proceso usted es un terreno y ese terreno es fértil por eso usted está aquí esa palabra está está siendo depositada usted un día dijo yo acepto a cristo y cuando usted aceptó a cristo es porque esa semilla cayó ahí y si usted ha permanecido es porque su terreno es fértil es porque el terreno donde esa semilla fue sembrada era tierra buena a mí me han llamado gente yo he recibido llamadas por teléfono y me han dicho yo quiero aceptar a cristo les he presentado el plan de salvación han aceptado a cristo tres semanas después no no van a la iglesia tres semanas después ven las redes sociales y no dan testimonio de que aceptaron a cristo eso quiere decir que esa semilla cayó junto al camino y junto al camino lo que quiere decir es que la semilla llegó está ahí pero las aves del cielo que tienen unos ojos fijos yo quiero decirle que las aves del cielo desde el cielo ven unos ojos espectaculares ven y agarran la semilla no la dejan producir la semilla fue está puesta pero vinieron las aves del campo las aves de los cielos y tomaron esa semilla no solo las aves del cielo aunque la biblia no lo registre y la parábola no lo registra pero cuando hablamos las semillas junto al camino estamos hablando que si es junto al camino es un camino que hay tráfico y cuando tú empiezas a caminar por el terreno tú vas haciendo camino por eso en nuestras casas que tienen alfombra hay sitios en nuestras casas que se le llama el hard traffic que las demás partes de la alfombra se ven bonitas pero esa parte de donde uno siempre está caminando se ve un poco más negra o se ve un poco más fea porque empiezas a caminar por el mismo lugar para atrás y para adelante para atrás y para adelante si lo haces en tu patio te vas a dar cuenta que la grama no va a crecer porque estás caminando sobre ese lugar constantemente o sea estás poniendo el terreno duro y si el terreno está duro cuando la semilla cae no produce no entra entonces hay gente que es así hay gente que la semilla llega pero no producen porque las aves del cielo o el camino o los caminantes o la vida no lo deja producir eso se le conoce como un lugar duro un lugar peligroso y un lugar sin esperanza pero no sólo cayó junto al camino dice la parábola que también cayó escuche bien sobre pedregales Mateo capítulo 13 versículo 20 escuche bien y el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo pero no tiene raíz en sí sino que es de corta duración pues al venir la aflicción las persecuciones por causa de la palabra luego tropieza son personas con una etapa emocional hubo una campaña se llenó la iglesia hubo una manifestación del Espíritu Santo se sintieron alegres se sintieron contentos hubo un mover lindo recibieron esa palabra y no volvieron porque están juntos a los pedregales y cuando están junto a los pedregales la piedra ahoga la semilla no hay tierra y así es la gente así es también la generación en la que estamos viviendo una generación de emoción una generación que vienen se gozan y no regresan o no producen lamentablemente ese es el año en que estamos viviendo estamos viviendo en un tiempo tan difícil que predicamos por internet predicamos en la iglesia predicamos en todo lugar se les lleva tratado se les lleva información se les lleva una promoción vienen se gozan y no regresan porque están junto a las piedras y las piedras hacen que no produzcan cuando hablamos de piedras se gozan rápidamente se mueren y lamentablemente la piedra quema la semilla así es la gente para recibir el evangelio pero también para producir los frutos del espíritu hay gente que está dentro de la iglesia que no produce los frutos del espíritu porque están con las piedras y mientras hay piedra no puedes producir porque la piedra no va a permitir que la semilla nazca para que la semilla germine tiene que caer en un terreno fértil hay que trabajar el terreno tiene que profundizar cuando tú siembras la semilla la semilla crece para abajo primero antes de crecer para arriba hoy día lamentablemente la gente crece para arriba primero antes que para abajo y cuando nacen para arriba primero y antes que para abajo cuando viene el viento viene la tempestad como dice el reino de los cielos es semejante al hombre que construyó su casa sobre la roca que puso el fundamento sobre la roca el cual vinieron vientos tempestades y su casa permaneció pero aquel que fundamentó sobre la rena dice que cuando vinieron vientos tempestades jamén vinieron tropiezos su casa se cayó lamentablemente así es el mundo en el cual estamos viviendo y yo quiero que usted empiece a producir yo quiero que si usted tiene piedras en su terreno que usted se las saque empieza a sacar tiene que trabajar su propio terreno ustedes tienen que trabajar su terreno ustedes se conocen tú te conoces tú sabes lo que a ti te gusta y lo que no te gusta tú sabes lo que a dios le agrada y lo que no le agrada tú eres un terreno y tienes que empezar a trabajar ese terreno ya la primera parte de la semilla produjo estás aquí en la iglesia aceptaste a cristo ahora viene la segunda parte de la semilla que es producir los frutos del espíritu dios te conoce y usted mismo se conoce el pastor te puede conocer por fuera pero el único que escudriña el corazón y la mente el único que sabe cuando tú estás en tu cuarto el único que cuando tú vas manejando hacia tu trabajo conoce tus pensamientos es dios y tu persona y yo quiero que esta iglesia el terreno empiece a moverse si hay que contratar los bueyes si hay que contratar las maquinarias si hay que contratar lo que sea para empezar a mover la tierra vamos a hacerlo y cómo vamos a hacerlo pues en el aspecto agricultura de agricultura las máquinas los bueyes como usted quiera hacerlo vamos a mover el terreno en el aspecto espiritual cómo movemos el terreno con la oración vamos a orar vamos a escudriñar las escrituras vamos a perseverar en el Señor vamos a decirle Señor quita lo que a ti no te agrade amén a lo mejor en el mundo terrenal tenemos que gastar dinero para contratar maquinaria para que trabaje en nuestro terreno pero en el mundo espiritual es todo distinto con simplemente irte de rodillas y decirle Señor aquí estoy soy el barro en las manos del alfarero quita lo que a ti no te agrade hazme entender lo que tú quieres para mí llegó el momento iglesia que nosotros le digamos al Señor yo estoy dispuesto a sacrificar mis pasiones mis deseos carnales alaba la gloria de Jehová yo no hablo deseos carnales lo que es el pecado sino sino esos deseos que tú sabes que tú quieres pero como que no quieres como que esos deseos que tú dices yo voy para la iglesia pero me voy a quedar hoy o no voy a orar estoy cansado no estoy hablando de los deseos carnales de adulterio fornicación lascivia mentira no esas cosas pequeñas que obviamente en el transcurso se convierten en pecado pero por el momento son cosas como que son vamos a dejarlo a pasar por ahí vamos a a dejarlo vamos a estar en desánimo no vamos a decir señor quita el desánimo quita lo que a ti no te agrade yo quiero yo quiero vivir para ti yo quiero amén servirle a Dios hay que empezar a decirle señor yo estoy aquí quebrántame rompeme hazme una vacía nueva yo quiero que tú siembres en mí yo quiero que tú quebrantes en mí yo quiero que tú Dios del cielo quites lo que tengas que quitar ese es el momento ha llegado el tiempo para nosotros decirle así a Dios el sembrador salió a sembrar y sembró la semilla el Espíritu Santo también salió a sembrar y está sembrando la semilla pero está de nuestra parte el que produzca escuchen bien esto lamentablemente el que dice la Biblia en Mateos capítulo 13 versículo 20 el que fue sembrado en pedregales este es el que oye la palabra y al momento recibe gozo pero no tiene raíz sino que es de corta duración pues al venir la aflicción la persecución por causa de la palabra tropieza esto me recuerda el libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna cuando el espíritu le habla a la iglesia y le dice vas a pasar por tribulaciones vas a pasar por momentos difíciles vas a pasar por momentos duros como el apóstol Pablo dijo en un momento dado que esta leve tribulación va a producir en nosotros un eterno peso de gloria pero para tú decir eso tienes que tener un terreno fértil lamentablemente el que cayó en los pedregales cuando viene la persecución cuando viene los tropiezos cuando vienen los momentos duros y difíciles terminan se salen no aguantan se queman el sol las piedras queman esa semilla no sólo cayó en pedregales sino cayó sobre el espinar cayó sobre los espinos y esto me llama la atención porque cuando dice que cayó sobre los espinos quiere decir que los espinos ya existían no es que nació los espinos junto con la semilla sino que los espinos ya existían pero como la semilla cayó entre los espinos los espinos ahogaron la semilla mira lo que dice santiago capítulo 4 yo quiero que usted vaya conmigo al libro de santiago capítulo 4 libro de santiago capítulo 4 capítulo 4 versículo 4 escuche bien oh almas adúlteras escuche bien no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios o almas adúlteras el que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios y los espinos cuando habla que la semilla cayó en los espinos lo que cayó fue en gente que son de doble ánimo porque ya los espigos estaban ahí les gustan las dos cosas le gustan las cosas del mundo y le gustan las cosas de Dios mira lo que dice primera de Juan primera de Juan capítulo 2 versículo 15 no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él primera de Juan capítulo 2 versículo 15 si tú amas el mundo y amas lo que el mundo te ofrece te constituyen enemigo de Dios y esa semilla cayó junto a los espinos lo que significa es que son gente de doble ánimo gente de dos caras le gusta estar tanto en el mundo como dentro de la iglesia pero el mundo tiene más poder que lo que tiene la iglesia porque no dejan crecer la semilla los espinos ahogan la semilla los deseos de este mundo ahogan la semilla que ustedes creen que le fue que le pasó al joven rico el joven rico llegó a donde de Jesús y le dijo que yo puedo hacer para ser salvo y obtener la vida eterna y Jesús le dijo cumple los mandamientos y el joven rico dice yo he cumplido los mandamientos he guardado la ley he hecho todo esto he hecho todo esto y Jesús le dice ok vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres él prefirió amar la riqueza él prefirió amar las posesiones antes que dejarla y seguir a Dios tener posesiones tener riqueza no es malo es la prioridad o el lugar que tú le das ante Dios ese es el problema cuando tú le das más prioridad a la casa a tu casa que a la casa de Dios a Dios tienes un problema si tú le das más prioridad al trabajo que a la vida con Dios que a Dios tienes un problema tenemos que ser consciente de que el mundo nos ofrece la vida nos ofrece este mundo está lleno de placeres este mundo nos ofrece tantas cosas buenas pero que su fin el camino es de perdición y nosotros tenemos que empezar a examinarnos tenemos que empezar a pensar y decirle quita lo que a ti no te agrada lamentablemente así estamos viviendo lamentablemente cuando ponemos cosas terrenales sobre Dios y hay que tener mucho cuidado porque así como Dios da así Dios también quita amén escuche bien esto el espinar el que fue sembrado entre espinos Mateo capítulo 13 versículo 22 escuche bien el que fue sembrado entre espinos este es el que oye la palabra pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa es lamentablemente de que así hay gente en este tiempo lamentablemente yo quiero que la iglesia centro de adoración familiar yo sé que a lo mejor hemos pasado por tierras de espinos hemos pasado por pedregales hemos pasado por junto al camino cada uno de nosotros tiene nuestros retos tiene nuestro challenge nuestras oportunidades pero yo quiero que con este mensaje usted sea sacudido y que usted diga yo quiero quitar lo que a ti no te agrade y que el terreno empiece a trabajarse tenemos que empezar a trabajar con nuestro terreno tenemos que empezar a trabajar con nuestro fundamento tenemos que empezar a trabajar con nuestro pensamiento tenemos que empezar a hacerlo porque la biblia dice que el dios de pano santifique tanto en cuerpo alma y espíritu eso quiere decir que tenemos que santificarnos para dios tenemos que cuidarnos para dios para allá arriba no va todo el mundo para allá para allá arriba van aquellos que decidieron dejar los placeres de este mundo y decidieron seguir a cristo decidieron seguir al mesías decidieron seguir al deseado de las naciones sabes mateos capítulo 13 versículo 23 dice más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al ciento al sesenta y al treinta por uno ya estoy terminando en la tierra buena hay tres diferentes terrenos el terreno queda cien el terreno queda sesenta y el terreno queda treinta esto no se trata si siempre vamos a dar cien hay gente que da cien hay gente que da sesenta y hay gente que da treinta lo importante es que el de treinta no baje a veintinueve que el de sesenta no baje a cincuenta y nueve y que el de cien no baje a noventa y nueve ese es el que oye la palabra y da fruto es un corazón preparado es un corazón entendedor es un corazón amén santo de Dios fructífero si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedí todo lo que queréis y os será hecho en esto es glorificado mi padre en que llevéis muchos frutos y seáis así mis discípulos iglesia vamos a empezar a producir vamos a empezar a producir porque cuando empecemos a producir vamos a cosechar si cosechamos tendremos victoria amén julio 18 julio 18 vamos a tener una actividad hermosísima escuche bien julio 18 hemos separado el patio aquí de al frente y vamos a hacer una noche de adoración y vamos a dar el culto afuera sábado julio 18 salta 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 salta